Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a Noticias El Pilón. Les saluda Ketty Gutiérrez y estas son las cinco noticias más importantes del día. Comentario del fiscal general desató controversias. El pasado jueves, Luis Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, arremetió contra el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien sacó pecho por los resultados en la investigación del crimen contra el estilista Mauricio Leal y su madre, Marleni Hernández, diciendo que la fiscalía, bajo su dirección, habría resuelto el caso Colmenares en 20 o 25 días. Los elementos son elementos para que ustedes también tengan en cuenta de que no es solamente el resultado de lo que se vio en los últimos tres días, sino es el trabajo integral de la investigación criminal en Colombia, de que si hubiésemos investigado de esta manera casos históricos y emblemáticos en Colombia, como el mismo caso Colmenares, la fiscalía lo hubiese podido resolver en 20 o 25 días. Pero esta fiscalía es una fiscalía que le está respondiendo a los colombianos en esos términos. Ante estas explosivas declaraciones, Colmenares se mostró bastante molesto en su cuenta personal de Instagram, despachando al fiscal como payaso. Le digo al fiscal Barbosa que no sea payaso, a venir ahora a posar de eficiente cuando la ineficiencia le ha ganado la partida. Hoy la corrupción nos tapa a todos. El caso de Luis no lo hubiera resuelto usted en 20 días, ¿por qué no le pregunta a los agentes del CTI que intervinieron en el caso por qué se pusieron del lado de los victimarios y no de nosotros las víctimas? La cultura urbana busca un espacio en Valledupar. El grupo de danza Original Calle, integrado por cuatro jóvenes vallenatos que bailan break dance, se ganan la vida a través de su talento bailando en diferentes semáforos de algunas calles de Valledupar. Entre los integrantes, resalta Elkin Ramírez, un joven de 19 años que a pesar de tener una prótesis en su pierna izquierda, muestra su talento todos los días a quienes esperan que el semáforo cambie a verde. Los bailarines piden apoyo a las entidades gubernamentales para dignificar su trabajo. Fin de semana sin agua potable en Valledupar. En Dupar informó que este domingo 23 de enero se presentarán bajas presiones y descontinuidad del servicio de acueducto en la ciudad, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, debido a que realizará una inspección de las estructuras de captación y adopción de la planta de tratamiento de agua potable con el fin de ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para garantizar la prestación del servicio. Y si te han gustado nuestras noticias, no olvides darle like y compartir este video, seguirnos en nuestras redes sociales y activar la campanita de notificaciones. Arturo Calderón es el nuevo secretario de gobierno de Valledupar. Tal como se había estimado, el exalcalde del municipio de La Paz y también abogado es el nuevo secretario de gobierno de la capital del Cesar. El funcionario se posesionó en el cargo el pasado jueves 20 de enero en el patio colonial de la alcaldía. En su primer discurso como titular de este despacho, Calderón hizo énfasis en reconocer las precariedades que presenta la ciudad en temas de seguridad, salud, cultura ciudadana, entre otros. E insistió en la urgencia de atender todos estos tópicos sociales. Trapecista de circo en Valledupar que sufrió caída, continúa hospitalizado. John Freddy González, de 38 años de edad, quien cayó al vacío en medio de una presentación en American Circus en Valledupar, está estable de salud pero tiene comprometida la movilidad de sus piernas, en las cuales tiene fractura y hay afectaciones a nivel medular, por lo que ha sido sometido a exámenes médicos y deberá ser intervenido quirúrgicamente de manera prioritaria, según informó el centro asistencial. Gracias por acompañarnos en Noticias El Pilón, reportó Ketty Gutiérrez. Nos vemos en la próxima emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.